3, 2, 1 ¿El público de Guadalajara cómo te recibió? ¿Cuál es tu perspectiva del público de aquí que te quiere muchísimo? Yo encantada y la verdad estoy muy agradecida porque el público de Guadalajara es muy importante en la carrera de un artista y gracias a Dios, gracias a todo el público, al público incluso también de Guadalajara, te digo que es uno de los públicos más fuertes, hemos estado ahí en el gusto de la gente y dominando por ahí las listas, entonces para mí es un honor estar aquí. Por último, podría decirle, mandar un saludo a la gente de Área Grupera. Hola amigos, ¿qué tal? Soy América Sierra y quiero mandarle un gran saludo a toda la gente de Área Grupera. Gracias.